Vale Capítulo número 7 Quédate en la luz Bueno, ¿qué, tío? Hay un agujero allí, ¿eh? Vale, vale, vale Bien, 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 bien No, 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 no Dejas de puta, tío Venga, 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 venga Que me pillan No, 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 no Mierda, tío Venga, 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 venga 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 Venga, 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 venga Uf Hijas de puta, tío Sí, sí, estoy en ello Venga, venga, venga Sube, sube Bueno, 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 bueno Venga, 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 venga Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Tira, tira, tira Corre, corre, sube, sube, sube Arriba Vale 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 Vale, ya veo que la luz no les gusta, eh Las arañas estas Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer, tío? Claro, si hemos saltado de ahí ¿Ahora qué tenemos que ir por aquí? Vale Vale, pues parece que sí Vale Solí por aquí Mucha altura aquí, eh A ver, consejo Supongo que tendríamos que ir por aquí Va, por aquí, vale Bien, bien, bien Venga, 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 venga ¿Y ahora? Uf ¿Y ahora? Vale 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 Mierda, tío Joder ¿Qué pasa, tío? ¿Por dónde bajamos ahora? A ver ¿Aquí? Vale, bien Bien, bien, bien Digo, hostia, digo Vale, vale, vale Están aquí Venga, por aquí No puedo disparar, tío Mierda, esto no sirve Están atrasados Elimínalos, Uli Cabrón Venga, vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Uf, por aquí, por aquí Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Cabrón Bien, buena Cabrón Mierda Vale, bien, bien Bien, bien, bien Buena Qué viga, tío Voy, 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 voy Buena ¿Cómo tengo que hacerlo esto? Ah, vale, 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 vale Venga ¿Qué? Hostia puta, tío Venga, hombre Ahora Mierda Yo te curro, deprisa No, 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 no Qué tío Cabrón Venga, hombre Buena Zuli Jodido, eh Por aquí Te ayudaré ¿Qué? Vamos, vamos No, 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 no No sirve Pues ya me dirás Por donde vamos Tiene que haber un modo de salir Mierda, tío ¿Por dónde, eh? Ah, por aquí Venga, cabrón Hola, tío Justo en el momento indicado, eh Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Venga, Zuli Vamos Por aquí Vale, por aquí no era Vale, pues por aquí Venga, sube, sube, sube Me cago en la puta, tío Venga, venga, venga Sube Ahora Joder Se hace de rogar, eh Venga, tío Bueno, bueno Vale, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Bien, 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 bien Uy, sí ¿Y ahora qué? Vale Venga Venga Venga, todo el rato Venga, hombre Cabrón No, 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 no Venga, venga Venga, tío Mierda No, 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 no Me mata, me mata, me mata, me mata Uf 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 Tira, 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 tira Buah Venga, cabrón Buah, buah Me va a matar, me va a matar Me va a matar Vete, 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 vete No Mira, vamos, vamos, vamos ¿Hacia dónde? Hacia allí Azul Tira, tira, tira No, no, no Hijo de perra Usted los dejaba abandonados a los suyos y todo, eh Hay una aquí Míralo Hijo de puta Cabrón Venga, 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 venga ¿Qué coño me dispara, tío? ¿Quién nos dispara? Hay una aquí abajo, eh Vale, hay que bajar, tío Nos vamos a quemar ¿Dónde esté? Míralo donde está, hijo de puta ¡Espera! ¡Aquí arriba! ¡No! Hijo de puta Venga, hombre Cabrón Vas, Uli, vamos Venga, 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 venga Es la puerta Mierda, tío Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Estás bien? Va, va Mierda 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 ¡Suri, estoy atascado! ¡Ayúdame! Son ellos ¡Abajo! Cabrón Tira, 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 tira ¡Ojo, bomba! ¡Mierda! No, 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 no No me la cambies No, es igual Tira, tira, tira Mierda Mierda Mierda, 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 mierda ¡Oh! Venga, 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 venga ¡Oh! Bueno, tío Venga, 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 venga Joder Madre mía, tío Venga, venga Vamos, vamos, vamos No te caigas Venga, venga Bueno ¿Y esto qué es? Esto es una mierda, tío Venga, tira ¿Y ahora? Pues habrá que disparar allí, ¿no? Vada mierda aquí Vale ¿Cuál es la salida? No sé si hay que saltar aquí Voy, 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 voy Voy a la puta La bañera, tío Bueno, no va a ir bien, ¿eh? Venga, cabrón Toma por culo Mierda Venga, hombre Bien Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Hala, tío! Venga, 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 venga ¡Oh, mierda! No, 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 no Por aquí, por aquí, por aquí ¡Eh! ¡Eh! Venga ¡Puta! ¡Vamos, Zully! ¡Qué vas, cabrón! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, buena ¿Qué, por aquí? No, no, por aquí no creo ¡Eh, eh! ¡Se cae esto, tío! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Dónde? Pues aquí no es, ¿eh? No, por aquí tampoco Vale, como es esta Por aquí al igual Vale Venga, venga, venga Vale, 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 vale Subimos, subimos Joder, tío Hijo de puta, tío No sé si llegaré ¡Oh! ¡Vamos, Zully! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Cabrones, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Dios mío! ¡Venga, tira! ¡Oh! ¡Toda la torre se derrumba! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Sigue corriendo, Zully! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Venga! ¡Uf! ¡Baja, baja, baja! ¡Vale, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Oh! ¡Joder! Con Drake siempre aventuras así, ¿eh? Siempre. Vale, tío, salvados, eh Tanta prisa ¿Creen que estamos ahí? Pues casi aciertan Deja que te diga Que estoy un poco perdido Recuérdame por qué estamos aquí No, 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 no Si vas a soltarme el discursito de soy demasiado viejo para esto Ahora no Vale, estos tipos van bastante en serio ¿Y qué? ¿A estas alturas te vas a rendir? Nadie ha dicho aquí que se vaya a rendir Entonces deja que actuar como si fueras a morir ¿Vale? Escucha, chico Llevo protegiéndote 20 años No voy a marcharme a ningún sitio Es evidente Solo quiero asegurarme de que hacemos esto por una buena razón No puedes planteártelo como una cuestión de orgullo Vuelve temerario Yo no te he enseñado a ser así Si quieras que te maten Ay, mierda Digo Al final los matarán a todos Oh no ¿Qué? ¿Qué ha tenido ahí? ¿Su vecino lo seguían? Seguro que lo seguían también a ellos Tenemos que hacerlo Y llegar a Siria pitando Espero que recuerde dónde dejamos el coche Porque yo estoy totalmente perdido Sí, la verdad es que Encontré una jungla dentro de Francia Vale, Siria, la noche siguiente Hostia, pues sí que fuimos rápidos ¿Qué ha tenido ahí? Hay que avanzar Sí Así que nos volvamos Y vemos dónde tiene la Chloe Sí, es que lo tiene ¿A la Lucía medio llena? Son un tipo de gente que no está para que sube a CRN Oye, si no te importa Pongámonos en lo mejor, ¿vale? Rescatamos a Chloe y a Cater Y salimos de aquí Sin hacer ni un rumbo Sí, claro Vale Sin hacer ni un rumbo ¿Qué va a pasar? Sí, claro Sí, claro